¿Quién es más facilitado para proporcionarnos una visión más amplia, más clara sobre este aspecto, sobre este tema? Le damos las gracias, le damos la bienvenida al doctor García Zamora, al doctor Alejandra Moreno, al doctor Felipe Federico Guzmán, especialistas en el tema, quienes seguramente nos ilustrarán, nos ofertarán datos, información que para muchos Zacatecanos es desconocida, y desafortunadamente pasamos desapercibido el daño, el saqueo que permanentemente están haciendo estas empresas y los Zacatecanos permanecemos callados o permanecemos en silencio, sin apagarnos a protestar. Yo creo que es tiempo de que vayamos descubriendo la realidad, vayamos viendo realmente lo que pasa en Zacatecas, más allá de los actos corruptos del gobierno, más allá de las situaciones inmediatas. Tenemos que entender los temas de estructural, los temas que realmente están empobreciendo a Zacatecas, que realmente están describiendo su medio ambiente. Este foro seguramente no será el primer ni el único, junto con algunos de los compañeros, que integramos un equipo de trabajo en la Secretaría de Legislatura, seguiremos buscando la forma de acercarnos a esta información, de tener clave el panorama y buscar hacer propuestas legislativas para que esto de una vez tenga un fin, porque no vamos a seguir permitiendo tanto saqueo, tanto para la institución al medio ambiente, y no desigualmente. Tenemos que actuar. Muchas gracias.